En el mundo hay todavía 72 millones de niños que están privados de su derecho a recibir educación por el mero hecho de haber nacido en una región o en una familia desfavorecida. Son millones los jóvenes que salen por obligación de la escuela sin haber obtenido una capacitación necesaria para integrarse con éxito a la población activa. El aprendizaje de la lectura y la escritura y el cálculo elemental es un conocimiento esencial que es un componente clave en el desarrollo. Actualmente en el mundo hay más de 750 millones de jóvenes y adultos analfabetos de los cuales tristemente las dos terceras partes son mujeres lo cual pone claramente en manifiesto la desigualdad existente entre sexos en la educación. Estos datos con los que he comenzado están extraídos del informe de la UNESCO sobre la situación de la educación en el año 2010. En ASDES nos preocupa la educación y el desarrollo sobre todo los demás jóvenes. En todos sus ámbitos. Es lo que en el mes de diciembre, en nombre de todos los asdianos, tuve el honor de presentar en París, en la Comuna de Educación. Cuando fuimos seleccionados como una historia de éxito a nivel mundial y nos dieron la oportunidad de contar al mundo la filosofía y el estilo de trabajo de ASDES. Intentamos poner cara y sonrisa a la solidaridad, el ver las cosas de a los demás con los ojos del corazón, mirar de otra manera que va a unir a un sentimiento de fraternidad, de sentir empatía por las necesidades de los demás. Puede que los ideales que albergamos en ASDES, nuestros sueños más anhelados y nuestras más ferventes esperanzas, no lleguen a cumplirse mientras vivamos, pero no importa. Saber que un día nos comprometimos con un sueño y que intentamos estar a la altura de las expectativas de los destinatarios, es una ilusión. Y es una experiencia gratificante y muy positiva. El éxito no es solo lograr un gran objetivo, sino transmitir que todos juntos podemos hacer un mundo más doble, más cordial, en que la gente no nos distingamos por nada, que no nos separen etnias, creencias, diferencias que son salvables con un espíritu abierto. La educación, la cultura, conduce a las personas a la libertad, el conocimiento nos hace libres. Es lo que pretendemos desde ASDES, utilizar herramientas como el deporte y diferentes acciones como vehículo de educación en balones. A lo que queremos añadir un refuerzo especial, contenciendo factores internos como la sencillez, la humildad, la sinceridad, la honradez, la disposición de ayuda y la generosidad a cambio de nada. Para seguir creciendo necesitamos vuestra ayuda, la ayuda de todos. Seguir sumando juntos y haciendo que se suman de pequeños esfuerzos sea un referente a la hora de mostrar que poco a poco, con estos tipos difíciles que nos ha tocado vivir y que la crisis está haciendo especialmente complicadas a muchas personas que estén con nosotros apoyándonos. Las aportaciones anuales que este carnet que hoy presentamos, que van desde los 5 euros de nuestros socios junior, los seniors con 15 euros, los socios normales con 30 euros y las familias desde 45 euros, va a ser posible que intentemos cubrir muchas necesidades. Este esfuerzo va vinculado a una especial atención que empresas y entidades colaboradoras, como ha comentado Javi, van a tener con nuestros socios y que estas entidades se sienten muy orgullosos de estar con nosotros. Os invitamos a que todos juntos llevemos a puerto a ASTES, a un puerto cada vez mejor, donde el compromiso y la educación en valores tiene que ser el paro que nos guía. Y como bandera TIFOR, dice una frase simple en Javi de hecho y a mí me encanta y la repitiré hasta que me canse, que nunca lo haré, la educación en valores y serán más potentes para intentar arreglar el mundo. Desde el cariño y el corazón de todos los socianos de los que me siento muy orgulloso y es el único que ha estado al frente de ellos, os quiero que repitáis conmigo, como dicen París, no es problema, que es un céntimo, una sorpresa. Un céntimo... ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!